Aplausos Que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí, me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se viene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Llegó tu amor, te impresó mi vida Pero mi bien se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor te queda Me tengo que ir Se viene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí 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 Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Tengo que ir Porque tienes que separar Contigo está mi corazón En la banda a mis entrañas Me entregué en cuerpo y alma Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Trista en la vida, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Te tengo que ir Es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Ese fue el ritmo de los adolescentes En cuestión de minutos Más de esta inolvidable noche A través de Super Sábado Sensacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!